En el ITM vivimos nuestra política ambiental. ¿Sabes en qué se convierten nuestros desechos orgánicos? Ninguno va a la basura. Todos se transforman en abono 100% orgánico para embellecer nuestros campos. Sin químicos, sin fertilizantes artificiales, sin comprometer nuestra salud con sustancias peligrosas. Todo gracias a la articulación de nuestros procesos. ¡Gracias!